La política marco regional de movilidad y logística es un esfuerzo entre varios organismos regionales como el sistema de integración centroamericana SICA, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA y la cooperación del gobierno de Japón. En este sentido, el secretario general del SICA, Vinicius Cereso, manifestó que esta iniciativa volverá a la región un puente comercial en todos los puntos cardinales. Es posiblemente el paso más importante hacia la modernidad, en búsqueda de ir más allá de la cuarta revolución industrial y de la revolución del conocimiento, porque aprovechando la posición estratégica de nuestra región en el mundo, de ser un puente entre los dos subcontinentes americanos y los dos océanos, la convertiremos en el puente entre Centroamérica y el Caribe con el mundo. Para las autoridades económicas de la región, como el titular de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, Melvin Redondo, la implementación de la política marco de movilidad y logística de Centroamérica impactará a la región en el ámbito productivo y del comercio, logrando reducir los costos y tiempos logísticos, así como incrementar el comercio regional y potenciar la integración regional y la productividad y la competitividad. Aunado a los esfuerzos articulados para mejorar el traslado de cargas en la región, desde la SIECA construimos un modelo de medición de tiempos que permitirá establecer indicativos de la velocidad por la que circulan los medios de carga en las carreteras centroamericanas. Con la implementación de la política marco regional de movilidad y logística se espera potenciar la integración regional, la productividad, la competitividad, la accesibilidad, la conectividad, la seguridad y sostenibilidad, así como la generación de empleo de alto valor agregado, entre otros beneficios en una región que cuenta con 126.000 kilómetros de carreteras y 264 kilómetros de líneas de trenes, así como 20 aeropuertos internacionales y dos hub aéreos que movilizan a más de 16 millones de pasajeros. La región además cuenta con 34 puertos marítimos, un canal interoceánico y 19 puestos fronterizos, por los cuales se movilizan más de 450 millones de toneladas de carga cada año y más de 30 millones de dólares en exportaciones.